Ahora vamos a ver a la familia Galvez y sus historietas. Madre, qué hambre tengo yo ya, eh. Ahora que digo lo de hambre, me viene a la cabeza cuando mi hermano Gandhi y yo hicimos la huelga de hambre. ¡Gandhi! ¿Qué? Ven, voy. Que les estoy contando cuando hicimos la huelga de hambre tú y yo. ¿Pero tú cuando hiciste huelga de hambre? ¿Cuándo lo de la independencia de la India? Vamos a ver, por la independencia de la India hice huelga de hambre yo, tú no. Pero yo estaba. ¿Pero comías? Pero comía poco. ¿Cómo que poco? No comía postre. Ah, lo que comía es postre, comía fruta. Pero comer fruta no es comer. A ver, huelga de hambre es no comer absolutamente nada. ¿Nada? Nada. Joder. Bueno, el caso es que gracias a que mi hermano y yo hicimos huelga de hambre, conseguimos la independencia de la India. Pero vamos a ver que tú no hiciste, si tú no eres capaz de hacer una huelga de hambre, hombre. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿La cosa me da la gana? A ver. Pues mira, voy a hacer huelga de hambre desde aquí hasta que pongan el esquelet de la familia Galvez. Así, pasando hambre. A partir de ya. ¿A qué estoy aguantando? Por eso no. Joder, qué hambre, macho.